Les habla el expreso político y miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Juan Carlos Vázquez González. Yo deseo para mi Cuba una Cuba libre, una Cuba próspera, una Cuba donde todo ciudadano cubano tenga el derecho a la internet, el derecho a la salud gratuita y con calidad para todo ciudadano cubano, donde los niños tengan una escuela decorosa, donde los trabajadores en Cuba tengan un salario decoroso y una vivienda digna donde puedan vivir y tener, como expresé, un salario justo para mantener a su familia. Deseo para todos los cubanos lo mejor y que Dios bendiga a nuestros pueblos cubanos. Con la Unpaco estoy seguro que nosotros vamos a lograr la libertad y la democratización de nuestra patria.